¿No has oído la alarma? Peter, despierta. Vamos a llegar tarde a la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Me estás oyendo? A ver si dejas de llegar tan tarde a casa que luego no hay quien te levante de la cama. ¡Ay, mi madre! ¡Ya no oigo a Garfield! ¡Me he quedado sordo!